Úrsula Corberó publica un video de Lanzani bailando que se vuelve viral. Úrsula Corberó publica un video de Peter Lanzani bailando que se vuelve viral. En medio de un almuerzo entre amigos, Peter Lanzani, Joaquín Furriel y Rodrigo de la Serna protagonizaron un baile que se volvió viral. La actriz española Úrsula Corberó fue la encargada de compartir el clip que emergió mientras compartían un asado. En el video compartido por la actriz española, los artistas aparecen de lo más felices e improvisando unos pasos muy divertidos al ritmo de un clásico de los Ramones, Needless and Pins. Úrsula Corberó describió el baile donde participa Peter Lanzani como cultura argentina. El video publicado por la protagonista de La Casa de Papel no tardó en ser tendencia en Twitter. En la plataforma, los internautas sacaron a relucir su ingenio tras la viralización de las imágenes. Hablemos de perfección, los facheros son ramoneros, por favor, están en Formol. Ella es consciente de que se rodea con los hombres más lindos de este país y acaba de revolucionarme el cuerpo. La mente y el alma, fueron algunos de los comentarios. Además, a pesar de que no aparece en la grabación. Muchos usuarios acotaron que seguramente otro de los asistentes fue el chino Darín, novio de Corberó. Joaquín Furriel, Rodrigo de la Serna y Peter Lanzani bailando juntos al ritmo de los Ramones mientras preparaban un asado C5N Argentina. Peter Lanzani de la Serna Joaquín Furriel baile. Días atrás, la actriz Úrsula Corberó llegó a la Argentina y compartió algunas de las instantáneas que sacó en modo turista. ¡Suscríbete al canal!